11.01 en el conurbano bonaerense norte-suroeste, noroeste-promediando. Todas las antenas de las radios universitarias y de las radios comunitarias que transmiten la patria de las moscas en cruce. 20 grados de 23 de máxima que vamos a tener en el día de hoy. En este instante, en este momento, vamos a hablar de una denuncia que realizó el colectivo Periodistas Argentinas por tecno-censura. Ciberacoso a mujeres periodistas en las redes sociales a través de los trolls, de los ejércitos virtuales que atacan, que estigmatizan, que violentan, que persiguen y que generan en muchos casos miedo, generan hartazgo, generan reacción, buscan generar más violencia. Y toda una cuestión que pega fuertemente, especialmente a las mujeres periodistas, por una cuestión de géneros. Sucede también con los hombres, pero con las mujeres hay un encarnizamiento muy fuerte por parte de las huestes virtuales. Vamos a charlar con Inés Ayes, que es colega periodista de Página 12, delegada por el Cipreva, en este diario nacional. Hubo una conferencia de prensa que realizó Periodistas Argentinas sobre el tema. Y fue posterior a la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, donde también se vivieron hechos de violencia, ya no virtual, sino directa, ahí con chisporroteos y encontronazos entre diputados y periodistas denunciantes. Inés, te saluda a Pablo, en la Patria de las Moscas, gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema y en el informe que presentamos ayer. Bien, contá un poquito algunos puntos, algunos pormenores del informe, hay que visibilizarlo, pasa todos los días y no toda la gente está atenta a lo que pasa en redes, y después las consecuencias se ven en los diarios, en los canales, en las radios, se ven en el mundo mediático tradicional, ¿no? Sí, yo creo que está bueno decir que en este caso, a diferencia de otros momentos de la historia, estos ataques están llevados adelante desde el Estado mismo. Esto es algo que nosotras pudimos señalar y probar en el informe, porque no son solo personas que no tienen nada que ver con el Estado, sino que son contratadas por el Estado, o sea, pagadas por el Estado. Yo pensaba recién, no hay plata para pagarle el aumento mínimo a los jubilados y las jubiladas que cobran lo mínimo, pero sí hay plata para pagarle a los trolls, para que destrocen la credibilidad de las jubilistas. Sí, totalmente. Bueno, y paradójicamente, casi como una provocación más, una de las oficinas de ciberthrolls del gobierno funciona en lo que era el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, así casi como un símbolo, un contrasímbolo de lo que pasa. ¿En qué consiste ese ciberacoso, esa tecno-censura? Bueno, fundamentalmente está dada en la red X, y cada vez que las mujeres periodistas, o por lo menos las que nosotras pudimos ver y analizar en el informe, hablan sobre temas que tienen que ver con, sobre todo, política, economía o cuestiones de género, son atacadas en la red con adjetivos como ensobrada, kirchnerista, mentirosa. Entonces, bueno, no solo socava la credibilidad de esa periodista, María Donel decía ayer que es como un asesinato de la reputación, sino que además tiene consecuencias después materiales sobre la vida de estas periodistas. Por ejemplo, en el caso de Luciana Péquer, se tuvo que ir del país, está en España, porque fue amenazada por cubrir el caso de Telma Fardín, y acompañarla a Telma en todo el proceso que vivió ella cuando pudo denunciar. O en el caso de Ibi Cángaro, está con custodia policial en su casa, porque también tiene y tuvo amenazas contra su integridad física y contra la de su hijo. Entonces, no es solo cuestiones que quedan en la red social, que ya es gravísimo, sino que pasan a tener consecuencias materiales sobre nuestras vidas. Estamos charlando con Inés Ayes, periodista de Página 12, integrante del colectivo Periodistas Argentinas. Desde el entorno del gobierno, o hasta algunos, entre comillas, comunicadores del gobierno que usan la red X para su comunicación y sus ataques, te dicen, es Twitter. Si no entendés Twitter, dedícate a otra cosa, lo minimizan. Pero, Inés, vos dijiste varios casos, ¿no? Lo que pasa es que no necesariamente el ejército de tuiteros va a ejercer violencia real, violencia física, digo, la violencia simbólica también es real, pero sí la calle, ¿no? No sé, caras conocidas de los medios que sufren estas estigmatizaciones. Bueno, nunca va a faltar alguien que haga mano de eso en la calle, ¿no? En un bar, en un encuentro, en un colectivo, en un subte, eso es lo peligroso, ¿no? Sí, claro. Eso es lo peligroso, que se vuelva física, digamos, que pase de lo simbólico a lo físico, pero también, me olvidé de mencionar otros casos en los que perdieron su trabajo por ser perseguidas en las redes sociales, como es el caso de Marina Abiuso, la periodista de TN. Entonces, también tiene consecuencias materiales, no solo como Luciana, que se tuvo que ir del país, o como Ibi, que tiene custodia policial en su casa, sino compañeras que han perdido su fuente de ingreso y su lugar de pertenencia, ¿no? Y lo que nosotras decimos en el informe es que esta tecnocensura va en contra del ejercicio de la democracia. Totalmente. ¿Se produce autocensura? Sí, completamente, completamente. Y también decimos en el informe que esto es un fenómeno mundial. La ONU sacó un informe en donde explica que el 80% de las periodistas mujeres en el mundo que han sido perseguidas por redes sociales se autocensura antes de publicar algo. Totalmente. Esa censura, sí. Va en contra de la libertad de expresión y de la democracia, porque la ciudadanía tiene derecho a enterarse de lo que hace el gobierno. Este gobierno y los gobiernos anteriores, ¿no? Y de esta manera hacen que la libertad de expresión esté recortada y que se informe solamente lo que ellos quieren informar. El otro día no dejaron entrar a ningún periodista, ninguna periodista, el domingo cuando Millet hablaba del presupuesto. Eso no ha pasado nunca. Totalmente. Inés, ¿pensás que es una cuestión ideológica o es una cuestión ya directamente de no considerar la libertad de expresión como parte de algo que tiene que suceder en la Argentina? Digo, porque en la conferencia de prensa habló a través de periodistas argentinas. Había periodistas que uno puede ubicar en todo el arco político, ¿no? De distintas ideas, de distintas miradas. Nancy Pasos, Mario Donnell, Cintia García, Romina Mangel, que uno las puede ubicar o aliar a determinados pensamientos o a determinada tendencia, como tienen todas las personas, incluso los periodistas y las periodistas. Y Millet tira para todos lados, ¿no? No es una cuestión ideológica necesariamente. No, totalmente. Además está bueno que lo señales porque nosotras somos una, integramos una colectiva que es transversal, que lo que buscamos es que podamos trabajar en libertad y sin violencias en nuestros lugares de trabajo y sin violencias tampoco en las redes sociales. Entonces, por eso somos una colectiva muy, muy plural y creo que lo que estamos buscando de este gobierno es acallar las voces que no les gustan o que informan cosas que ellos no quieren que se sepan. Totalmente. Una cosa es que te contesten en redes a una nota o una opinión y se arme un intercambio y se arme un debate en el tono que sea. Otra cosa es que sistemáticamente te caigan mil, ¿no? Te caigan mil con mensajes replicados. Ahí se nota que hay claramente una campaña y una persecución. Bueno, y algo que señalan ustedes que es muy, muy importante es que o retuitea el presidente o los ministros o el vocero o empiezan directamente los funcionarios con los ataques. Sí, claro. Por eso, a diferencia de otras oportunidades, esto es, por un lado, sistemático, como decís vos, porque es un ejército de trolls, y por otro lado, que viene de la mano del propio Estado, del propio gobierno, del propio vocero presidencial y del propio presidente. Esto es lo grave. En la Comisión de Libertad de Expresión se habló de, o se intentó proponer, alguna regulación, algún marco legal que pueda proteger a los y especialmente las periodistas de este tipo de cuestiones. ¿Es viable? ¿Hay lugar en el Congreso para ese debate? Sí, es viable. Sí, es viable. Nosotras trabajamos en conjunto con otras organizaciones. No estamos solas. Trabajamos con, por ejemplo, Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados. Trabajamos también con la FATPREN, que es la federación de prensa que reúne a todos los gremios de trabajadores de prensa de todo el país, con el CIPREBA, que hace lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, y con las carreras de comunicación de las diferentes universidades. O sea, que no estamos solas y creemos que sí, que otra sociedad es posible. Pero bueno, primero hay que visibilizar esto como una problemática. Así que agradecemos un montón la comunicación con vos. Totalmente. No, por favor, al contrario. Pienso en lo que les van a decir, en lo que nos van a decir. Que regular cualquier red social es atentar contra la libertad de expresión, contra la que están atentando los que generan estas campañas de ataque a través de las redes sociales. ¿No es un cuello de botella ese para el debate? Sí, lo es. Pero lo seguiremos dando. Porque así como dicen que el Estado no debe meterse en la regulación de la economía, porque el mercado se regula solo, bueno, podemos decir que sí están utilizando al Estado para atacar a las periodistas. Así que el Estado lo usan. No es que el Estado no se mete en nada. Justamente en este caso se está metiendo para atacarnos a quienes tenemos una opinión diferente o simplemente estamos ejerciendo nuestro trabajo, que es el derecho a informar y es también un derecho de la ciudadanía estar informada. Bien. Ahí está el punto que desata el nudo, me parece, ¿no? Es el Estado. Es el Estado que está patrocinando, financiando y dirigiendo los ataques. Inés, te agradecemos mucho. Bueno, ante todo solidaridad. Y ante todo, también apelar a tratar de generar un cambio en las conductas, ¿no? Un cambio, esa famosa batalla cultural que damos eternamente y que nunca terminamos de ganar o de perder. Tiene que ver también con una construcción social, ¿no? Con la utilización de las redes como lo que son, no un medio para comunicarnos, para intercambiar y no para generar violencia. Bueno, de abajo tiene que venir eso también. Completamente. Por eso agradecemos un montón este espacio y el espacio que nos han dado en otros medios, porque si no lo visibilizamos va a ser muy difícil que lo podamos cambiar. Así que muchísimas gracias. Abrazo gigante. Inés Ayes, periodista de Página 12, delegada de Cipreva, interente de periodistas argentinas, que dieron esta conferencia de prensa después de una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, donde, por ejemplo, el diputado Berti Beneja Lynch la cruzó a Romina Mangel de una manera muy violenta porque Mangel reclamaba por estos temas del ciberacoso y demás cuestiones. La violencia pasa de lo virtual a lo verbal y después pasa de lo verbal a lo físico, ¿no? Lo vemos con lo que sucede con la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y con la violencia en general, porque abarca a todos los sectores. Pero en el caso de las colegas periodistas, tiene doble gravedad por esa situación de géneros. Ciberacoso, tecno-censura, mujeres periodistas que reclaman un marco regulatorio para cambiar esa situación.